...se dio en muchas bohemias, digamos que este boheto es el anterior sueto, el anterior cuarteto que nos presentó en el mismo, es el cuarteto típico santandereano, Santander del Sur, también de Boyacá, Chiquinquira, Vélez, toda la provincia de Vélez. Y pues este temita es la bandola y el triple regímetro, que son dos instrumentos típicamente melódicos. Y pues es, fue en algo raro, pero pues es muy tradicional, pues todas las que han estado preparados. Entonces, ¿para qué me miro? ¿Eh? Gracias, señor Sánchez. 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!